Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Este es el canal de Artefigura. Está a mi nombre, Gustavo Adolfo González Echeverría. Bien, acompáñenme en los instantes. Estoy haciendo la preparación del cartón. Lo que vendría a ser el famoso cartón. Quiere decir esto, una preparación para luego hacer un cuadro. Estoy haciendo el cartón de la Sibila Líbica para un taller. Es un taller online, un curso que se va a dar en marzo. En donde vamos a copiar la figura de la Sibila Líbica, de Miguel Ángel. Ya tengo casi listo el panel. El panel que ahí te dejo el ingreso al tutorial. Donde hemos estado haciendo un panel con base gruesa. Para que tenga una buena apariencia de muro al fresco. Bien, que tenga esa apariencia. Entonces cuando lo pintemos va a ser algo muy distinto. Con una capa rugosa. Y ya no la típica del lienzo. Entonces la condición es ir haciéndolo de una manera en donde vemos que el dibujo esté muy estudiado. Como les gustaba hacer a los toscanos. A los romanos y a los florentinos. Que primeramente antes de poner los colores. Incluso antes de pensar en los colores. Siempre evaluaban mucho todos los contornos. La perspectiva. La anatomía. Bien, ya hemos hecho en febrero el taller de Tiziano. En donde vemos que ellos tienen otra manera de entender la pintura. En donde es más repentino. La ejecución es como un poco más violenta. Considerando que se deben hacer menos estudios. Y resolver con pintura. Con la pintura resolverlo todo. Cuando Tiziano retomaba sus pinturas. Pues habían pasado algunos meses. Y decidía cambiar algunas partes. Algunos gestos de la posición. Movimientos. Articulaciones. Y las rascaba. Lo sacaba. Y volvía a hacerlo de otra manera. Bueno. Era su manera de resolver. Yo la verdad que no lo haría. Sería, digamos, mi última opción. Tener que retirar la pintura. Y volverla a hacer. Preferiría pasar un tiempo en el laboratorio. O sea, en los tableros. Haciendo los estudios. De cómo quisiera yo que fuera la pintura final. Los bocetos. Pero creo que eso depende de cada artista. En mi recorrido. En mi experiencia. He podido ver que algunos no aguantan. Algunos artistas no aguantan esta sensación de controlarlo todo. Sin dejar una sorpresa para las sesiones en la ejecución. Les gusta más bien no saber qué va a pasar. No saber qué va a pasar. Les encanta un poco la adrenalina. De estar así en el límite. De hacer un gran cuadro. O malograrlo. Es una manera de decirlo. Pero bueno. Habría que respetar aquello. Habría que respetar aquello. Otros más bien son muy calculadores. Elaboran entonces los efectos mediante bocetos. Bocetos al óleo incluso. Y proceden entonces en las sesiones. Ya conociendo bastante bien cómo va a resultar el cuadro. ¿No? Bien. Este cartón entonces. Luego cuando ya esté terminado un poco el estudio. Lo voy a montar sobre el panel. Y para verificar sus bordes. Que coincidan completamente. Y debo ahuecarlo. ¿No? Vamos a utilizar una técnica del espolvoreado. Voy a hacer unos huequitos por todos los contortos importantes. Y vamos a espolvorear carbón. ¿No? Como una muñequita. En una bolsa. Vamos a espolvorear carbón. Y luego hay que retirarlo. Y luego ya terminar el dibujo en el panel. Lo fijaremos y pintaremos encima. De manera que esa sería la labor. Si te gustan estas técnicas clásicas. Y tener una copia. Sigue el enlace de abajo. ¿No? Abajo he colocado los enlaces para informarte acerca de los cursos. Cómo van los talleres. Y así. Si te inscribes ya podrías ir avanzando con el dibujo. ¿No? Con el dibujo preparatorio. Un gusto amigos. Les mando un abrazo desde acá de Lima. Hasta luego.